A mi verde, tú y yo Y que lo sigas cumpliendo hasta el año diecinueve Fueron un abrazo para Aristides, señores Ok, 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 ok Que los cumpla, soy Aristides, que los cumpla muy feliz El aplauso por favor para él en esta noche Acompañado por supuesto de la familia ¿Dónde están los hijos? ¿Hijos de Aristides? ¿Dónde están? ¡Dónde están las manos! ¡Todos son hijos de Aristides! ¡Le rindió Aristides!